Hola surferos, ¿cómo estés? Espero que bien. Hoy voy a hacer una review de mi cámara, o sea, de la GoPro que tengo aquí y del accesorio que tengo para ella. Bueno, empecemos. Esto es una GoPro, como muchos sabéis, ¿vale? Y esto me costó alrededor de 400 y algo, ¿vale? 400 pavos seguramente. Entonces me salió muy buena la cámara, ¿vale? Y la verdad que me salió bastante asequible. Por aquel momento, ¿vale? Ahora te saldrá mucho más asequible. Está por 400, 300 y algo, o 200 casi. O sea, que imagínate, yo me la pillé en la época más cara. Bastante asequible, como ya he dicho, y nada más que afirmar. La carcasa, la carcasa normalita. Vale, la que viene. Esto que ves aquí es un flotador, ¿vale? Me lo compré por Amazon y es bastante, bastante recomendable para los que hacéis surf, poder jugar, lo que sea. Porque imagínate que se te cae la uva y eso directamente va para el fondo. Pero con esto, no se va para el fondo. Con esto sale para arriba. En caso de no tener lo que yo tengo. O sea, el accesorio que voy a enseñar a continuación. Bueno, ahora sí, esto es lo que utilizo yo para coger olas y grabarlas. Ni palos, ni arneses, ni nada. Un bugal, ¿vale? Y aunque parezca raro, esto es una joya. Porque te lo pones en la boca y de la boca, te aseguro yo, que no se mueve. Y aunque parezca que esto es de plástico, ¿vale? Vale, esto es bastante resistente. Y vosotros, la pregunta es mío, ¿y eso se mueve y tal? ¿Tiene vibraciones o algo? No. Yo también lo pensé al principio, pero esto no tiene vibraciones. Nada. Vale, bueno, ya lo veis en los vídeos. No tiene vibraciones para nada. Entonces, pasamos al siguiente. Esto de aquí, mucho, no lo tendréis. Pero esto es, para mí, una de las cosas bastante útiles. Aunque parezca una chorrada, pero esto es bastante útil. Esto cuando lo atornillas a la cámara, ¿vale? Esto es un tornillo. Lo atornillas y con tus propias manos, pues, te cuesta atornillarlo. Vale, pero con esto, con esto no, esto se pone así, ¿vale? Lo enganchas aquí, ¿lo veis? No sé si se aprecia, pero lo enganchas aquí y le das vueltas, vueltas y vueltas y eso se queda amarrado ahí para siempre. Eso no se mueve. Entonces, muy útil. Y, por último, la amarradera. Amarradera muy importante, porque no vas a ir con eso suelto. Esto yo me lo pongo... ¿Cómo me lo pongo? Pues mira, esto me lo pongo en un brazo y la amarradera de mi buggy en otro brazo. Porque una vez me los puse juntos y me sale muy mal, ¿vale? Estaba todo el rato enredado y tal, y un coñazo. Entonces, esto en un brazo y la amarradera de buggy en otra. Y vosotros os preguntaréis, ¿cuánto te vale esto, Javi? ¿Cuánto vale? ¿20 euros? ¿30 euros? No, esto vale 10 euros. O sea, esto. Esto para atornillar. La amarradera. Y... Y ya está. Esto te vale 10 euros, ¿vale? Por Amazon. De todas formas, todo lo que iré diciendo lo dejaré abajo en los comentarios. Para que, si alguno se anima, lo compre o lo que sea, ¿vale? Y esto es todo. O sea, con esto, coge olas cualquiera. Hasta el próximo vídeo que será dentro de un tiempo. Porque me he lesionado. Importante. Me he lesionado. Y voy a estar un tiempo ahí sin coger olas. Pero... Os tengo una sorpresa preparada. Por el apoyo que está teniendo el canal. Eso lo tenía que decir. Muchas gracias a todos. Por los que estéis ahí cada día viendo los vídeos y tal. Muchas gracias. Y nada. Hasta el próximo vídeo. Se os fue. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!